Hola a todos, bienvenidos a Roxanarte. En esta ocasión ya tenemos nuestro sketchbook de Tonet Tan. Está genial, yo lo había buscado en algunas tiendas pero no lo había encontrado así que lo adquirí en línea por Mercado Libre. La verdad que me encanta este cuaderno porque sus hojas pues son ese tono cafecito así tipo papel kraft y pues el papel es bastante grueso así que creo que está muy padre para hacer muchísimos dibujos. Y también vamos a hacer un review de estos colores que son de marca Lyra, es Kington y están muy padres. Aparte que el precio está muy bueno como pueden ver aquí lo voy a dejar también en la descripción. Son muy buenos porque casi no vienen en las cajas grandes de colores estos tonos tierra o tonos piel y me han dicho que son muy buenos. Entonces vamos a hacer un dibujo en el que podamos usar pues no sé si todos pero la mayoría de los colores que tenemos aquí que se ven muy padres y ya estoy desesperada por hacer un dibujo y poder usarlos. La verdad que me encantan, a mí me encantan estos tonos y pues vamos a ver qué tal vamos a hacer algún dibujo de algún tipo retrato pienso yo que estaría genial para comenzar. Y pues aquí vamos a hacer nuestra primera página de nuestro sketchbook pero pues vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a utilizar primero nuestro lapicero, el sacapuntas y por supuesto que un color blanco para que resalte sobre nuestro papel café. Y yo elegí una imagen, es un retrato que encontré en Pinterest de una chica afroamericana. La verdad que no lo voy a hacer muy realista porque pues no me quiero tardar tanto y aparte no crean que me quedan súper bien así el realismo, no soy una experta en eso. Así que vamos a tratar de hacer semi realista lo más real posible dentro de mis capacidades y de lo que para también no hacer un video súper largo y estresarnos porque la verdad que para mí es un poquito estresante tratar de que me quede idéntico. Entonces vamos a tratar que salga del corazón, basarnos en una imagen pero tratar de hacerlo como a nosotros nos quede. Y pues aquí empecé haciendo pues los ojos, como pueden ver les voy a dar un poco de indicaciones. La separación entre un ojo y otro es lo que mide ese ojo de largo, es lo que va a separar los ojos, eso es de regla. Y el ancho de la nariz pues va a quedar con la separación de los ojos y pues como pueden ver va a ser una nariz así redondita, chatita porque es una, me basé en la foto de una chica afroamericana. Entonces vamos a usar este tipo de rasgos y que más pues si esta chica tiene ojos muy azules pero pues ahorita van a ver ahorita que lo empiece a colorear. Me gustó porque su piel es muy brillante así que como que muy contrasta mucho con el color de los ojos entonces ahorita vamos a ver qué tal se ve. Y como pueden ver el ancho de los labios coincide con donde empieza el iris del ojo. Así más o menos ahí vieron con la regla. Y pues ahí tenemos los rasgos principales y vamos a hacer el rostro, el contorno. A veces batalla un poco para que me quede así como que igual. No sé si a ustedes les pasa. Pero pues hay que tratar. Hay que medir y concentrarse muy bien. Y recuerden pues con práctica ¿no? Ya saben pues no crean que soy la máster de los retratos. Pero pues bueno ahí la llevamos. Así que ustedes también tengan fe que algún día lo lograremos. Y pues aquí voy a borrar donde pues dejé las líneas de más las que no son. Y vamos a... ¿qué me falta? Ah ok. Ya tengo los colores para los ojos. Pues aquí utilicé lápices Prismacolor y uno que otro Faber-Castell. Vamos a empezar a colorear lo que es la pupila. Ojalá que quede bien ya que se ve como que muy... sus ojos son muy impactantes. Entonces no sé si pueda lograr ese efecto pero pues vamos a hacer nuestro mayor efecto. Nuestro mayor esfuerzo, perdón. Y vamos a utilizar este como... este azul gris para darle profundidad. Y si se fijan están un poco disparejos los ojos, la pupila pero ahorita lo vamos a emparejar. Ahorita con el color lo vamos a arreglar y nivelarlos. Como pueden ver. A veces uno cuando está de un ángulo distinto no logra identificarlo pero ya si te alejas puedes ver dónde están tus errores. Y pues como pueden ver el blanco brilla muchísimo en este papel. Por eso me encanta porque los colores claros se dan... tienen mucho realce. Y vamos a empezar ya con nuestros colores Lira que yo los adquirí en la papelería Picasso. Yo les voy a dejar en la descripción la página de la papelería para que ustedes chequen los productos que tiene y pues claro que se puede pedir en línea también. Es aquí en México. Así que pues la pueden checar. Está muy bien. Tiene muchos materiales muy padres. Y tiene estos colores por supuesto. Miren aquí le agregué color blanco a las partes más iluminadas. Más para ver cómo realza con el papel café. Y vamos a empezar a sombrear. No sé si este es el color 100% real o correcto para la piel de la chica pero pues vamos a ir mezclando poco a poco. Sí he visto unos dibujos que hacen en unos videos ¿no? Aquí en YouTube de retratos que son impresionantes. Digo yo bueno pues ustedes... hay gente que tiene gran habilidad y la paciencia de hacer los retratos hiperrealistas. Yo la verdad no llego a ese nivel. O sea pues me quedan más o menos ¿no? Pero no podría decir que es hiperrealismo. Y aquí vamos... aquí estoy checando los colores. Y pues este color sí... el de los labios sí es muy similar a la imagen. Se la voy a poner por ahí para que la chequen. Para que vean cómo es. Es una foto de una chica muy bonita. Y pues vamos a ir dándole luz y sombra. No tiene muchísimo brillo porque es como que tiene el mínimo brillo en los labios. Como que se puso un labial mate. Y vamos a empezar a darle más color en la piel. La verdad que aquí sí sufrí un poco porque como que sentí que no combiné muy bien los colores. Si se fijan no uso capas tan gruesas. Como que trato de hacerlo pero nunca me quedan así. Pero pues ahorita conforme vaya avanzando nuestro dibujo van a ver las capas de color que voy dejando. Que van a decir bueno está bien. No es para tanto. No está perfecto pero ahí se va a ver medio bien. Y vamos a pasarnos al blanco. A la ceja. Aquí yo trato de hacer pues como que un cabello por cabello. Trato de seguir el crecimiento del vello de la ceja. Y tratar de hacer lo que pues es similar ¿no? Que en forma ascendente y de lado ¿no? Así como si se fijan bien. Cuando es una ceja. Que no es de caricatura. Y pues nos vamos a las pestañas. Y vamos a ir trabajando algunas sombras con color negro. Para darle profundidad. Y ¿qué más? Bueno. Más sombras. Aquí también en el cuello se me hizo un poquito difícil. No me quedó tan bien a la primera. Pero pues ya la segunda le medio le arreglé las capas ¿no? Y pues ahí la llevo. Ahora creo que voy a repasar. Sí. Vamos a repasar las pecas. Porque también tenía pecas al parecer. Nos quedaron tampoco muy muy realistas. Pero pues bueno. Se ven más o menos. ¿Y qué más? A ver. Aquí vamos a agregar más brillo todavía en ciertas áreas del rostro. Y la verdad que eso le da como que mejor presentación el brillo. Si se fijan. Como que le da un realce. Porque el papel es oscuro. No es 100% blanco. Aquí como el papel. Este. Nos ayuda. A que se realcen los colores. Y disculpen. Que tiemble mucho en mi cámara. Pero es que. Me quedó muy arriba. El tripié. Y pues como pueden ver. Mi mano está muy cansada. Porque traté de hacerlo todo. En un lapso corto de tiempo. Para poder ofrecerles un video. Entonces. Sí. También. Créanme que. Es cansado. Colorear. Y pintar. Aunque no lo crean algunos. Y pues. Aquí vamos a tratar de hacer el cabello. La verdad que el cabello. No lo voy a hacer tan realista. Voy a tratar de. Darle luz y sombra. Sin tener que hacerlo. Lo más realista que cuando lo hago yo. Según yo. Aquí ya se ve más completo el cabello. Porque la verdad que me desesperé muchísimo dibujándolo. Entonces dije. No creo que sea necesario. Que tenga que grabar todo. Pero pues aquí ya le estoy poniendo con el blanco. Los reflejos de luz. Con el prismacolor blanco. Y también. Para finalizar este dibujo. Le voy a poner con el marcador de acrílico. Marca Molotov. Que es este color azul celeste. Que le combina con los ojos. Vamos a darle alrededor. Como tipo un margen. Así como para que. Para que tenga un. No sé cómo decirlo. Pero. Que tenga un brillo. Azul. No sé. Cómo le pondrían ustedes. Pues este fue todo el video. Espero que te haya gustado. Pues todo. El dibujo. La explicación. Ya sabes. Suscríbete. Dale like. Y activa la campanita. Para que no te pierdas mis videos. Gracias y bye. Chau. Chau.